Y empezamos con esta nueva entrega Cuarto video Cuarto video No pensé si llegara Cuarto No pensé que lo echaban antes Jajaja Vale Lumo, Lumo, Corre Jajaja, tapo Lumo Esta entrega Muy bueno, muy bueno el juego Mirá como va el Dunham Mirá como va el Dunham Te colgás, te colgás con la trencita, las banderas Ves tu país Es hermoso Buenos Aires Llegamos al Buenos Aires Esta funcionando el carbón Deja el correo 5 palitos Vuelta para atras Llevamos que lleva Vamos a ver Vamos a ver que lleva Lleva algo? Mantenimiento Lleva gente, unas tablas y algo de correo Bueno, muy bien Bueno Volvamos Reenganchamos Retomamos Vamos a seguir expandiendo nuestro imperio Ferroviario Y intentar Ganarle la competencia primero Eh, vamos a ganar, vamos a ganar Ya está, ya ganamos Ya está ganado esto Vamos primero a conectar maíz Para que abastezca manzanares Que toda esta zona nos está quedando pobre de comida Si Y ya aprovechamos la misma línea que les manda Lana Y sabes que? Algo muy importante? Contame Que podes hacer con ese maíz? Chicha Chicha Somos enfermos Y es el único que hay acá Chicha y carne Chicha y carne Ya está Es el secreto Es el secreto de Felicidad Sudamericana Si Conectado Y vamos a intentar atacar por la arteria principal de Sudamérica Vamos a intentar conectar Asunción Con Montevideo Y llegar hasta Orqueta Todo para cumplir Este objetivo Que es Asunción En 1854 Hacer una línea Montevideo a Asunción Vamos a ver si cumplimos las 20 entregas de maíz a Rosario A ver si Esperemos que si Cumplirnos el tiempo y forma por favor Intentar cumplir los objetivos Solo eso te pido, no es tanto Ya que hicimos los 100.000 en 3 videos Pensamos que íbamos a hacer 17 videos para llegar a los 100.000 Más o menos Bien Pero bueno, estamos Estamos de suerte Will of Mansion Me recuerda a Maniac Mansion Maniac Mansion Que juego Me va a sentir riesgo decir eso Pero si Bueno esta Es experiencia Vamos a clonar Que traiga más lana Si, si, nos estamos quedando cortijo Si, si, si Avanza, avanza, avanza Listo, te cloné Ya esta Pasa que llegue toda la leche junta Y... bueno Y... capaz que ya clonó otra No esta viniendo ninguno Ahí esta cargando Ahí esta manteniendo Se hizo rápido Cuando llegue a este punto ¿Cuánto tenemos la leche? Dale Va frenando Va frenando Va acelerando Va acelerando Perfecto Y así se hace una línea constante de recursos Inagotables Para abastecer continuamente Opa Conexión Conexión 300 y pico mil de dólares ¿De qué? De madera Bajamos esa velocidad y conectarlo Si, ya mismo lo hacemos Perfecto Esa plata no se puede dejar Casi 400 200 mil Puedo hacer una vía peor Ahí que se conecta con el coste estado Ahí que capaz que... Eh... madera hay allá en el almacén El manzanares No paras de expandir tu negocio, eh? Lo podemos llevar, no? Si, manzanares, trae Si, si, si Pasarlo por afuera y unirlo, listo Si, si, si Si Al primero y al otro Mira ahí te dejo Al otro lado te dejo ¿Viste que sorongo? Esto es... es al azar esto A veces quiero, a veces no Si, no se Como tu hermana Que vas a hacer? Tu hermana Eh? Jajajaja No se, pero quedó calzón justita Cuál de todas Arreglame esa montaña Ahora ya está Ya está Divino, divino Ya está, ya no digo Mirá tenemos 800 y pico mil Señale Uhhh, que bueno Con esa plata se lo podemos hacer? Chicha 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 Podemos conectar Asunción Antes de hacer el abastecimiento De los almacenes Pero teníamos pensado Abastecer un poco más los almacenes Para poder generar más Pero primero Mica de día Si Está lleno Hay como 99 Pero no importa Dejás esto Todos suman Todos suman Manda otro de Manzanares 2 A Buenos Aires Ah si? Si Nos manda Si Porque tenemos 98 De madera Que creo que Es demasiado Hay que vender O hacemos una hoguera Y prendemos fuego Córdoba Ahí al lado No se A Buenos Aires Si A donde? A Buenos Aires Ah, está mandando maíz Que mande lo que sea Todo se precisa Opa Vamos a terminar Bien Mirá todos los puntos de experiencia Primero Correo Potencia Opa Un millón Trescientos dieciocho mil Bien Tren mixto A veces precisamos una investigación más Y ya desbloqueamos O podemos hacer Aumentar la fiabilidad Y ya desbloquear un tren de mercancías Y si Porque quita piedras Son 300 puntos Y Si Haceme el tren Haceme el tren Porque tenemos plata para mejorarlo Y eso es una de mercancías Tu nueva locomotora Es tan rápida como parece A separar Bueno De acá en adelante Cuando se hagan Se van separando viste? De uno por uno Viste ya O revisarlo Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Esto va a ser Más o menos rápido Claro Nos separamos Una reconocida Y ya tenemos uno separado Y La antecedencia que fue en La Paz Estamos viejos de La Paz Porque estamos cerca No nos rinde No hay nadie hoy Así que No va a ser rentable Ahí tenemos otra Y tenemos otra Bonificación por conexión Ahora la vemos Esa ya está Y la dos de abajo Esa Porque así ya vamos separando Los trenes de mercancías De los de pasajeros Los expresos O sea Los expresos De los de mercancías De los mixtos Bueno está Se puede usar o no Si está buena Bien Pero es preferible usar Espreso y mercancía A veces te toca Una locomotora mixta Que está espectacular Pero bueno Hay que desbloquearla Ahí están Ah no Son intermancionales Muy bueno Se ayudan Eso ayuda Porque llega mucho más rápido Nos habilita Todo No son baratos estos trenes Pero Las potencias que tienen No se compara El doble de potencia Hay mucho más rápido cargado en los trenes, en las montañas, puentes, etc. Manzana es dos conexiones, que es todo. Esta parte estaría bueno hacerla más rápido. Si bueno, pero no te da la voluntad de pasarla, tenés dos manas nomás. Y no vamos a poner cámara rápida, así que disfruten de hacerlo uno por uno. 1.300.000 generamos mientras se va generando buena guita. Juntamos y con este dinero vamos a hacer la conexión Montevideo-Asunción. ¿Cuántos trenes tenemos acá? Ya no sé cuántos cambié. A ver... Y se están cambiando, sí. Mejorarlos todos y hacemos el corte. ¿Te parece? No sé. ¿Cuántos trenes tenemos acá? No sé, mejorarlos todos y ahora decimos, bueno, ya lo mejoramos. No sé, pero si no, no es lo que tengo. Debo instalar... No estaba haciendo lo de Espreso, ¿no? No tenemos una línea Espreso. ¿Por qué? No tenemos un tren Espreso, quiero decir. No, 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 ya sé. Los que serían Espreso son los mismos. Estoy entrando, lleno... A los que paran en... ¿cómo es esto? En granja y eso. O sea, la Espresión es lo que ha sido. No sé, ¿cómo hacemos más fácil cambiar todo? Estoy tomando lo que sean Espresamente Espreso. No, ya está. Bonificación de conexión, mirá. No para de regresar, ¿cuántos tenemos? 120, llegamos. Ah, abrimos con ese ideario. Creció. Mejorando todos los trenes, nos encontramos que Montevideo creció. Sí, sí. Llegamos a 120. 120.000. Y ya vieron, mientras estábamos cambiando los trenes, 120.000 sin tocar nada. ¿De qué? De llevarle leche y producir chicha. Chicha, chicha. Vamos a ver cómo está la ciudad. Y ya de paso nos difaman un poco. Algún tirabomba. Míralo de esta forma. Al menos sales en el periódico. Y encima, con una foto. Mirá cómo está eso. ¿Qué es esto? 120.000. 120.000. Creí que estaba pensando en una fábrica de chocolate, pero... Está para adelantarle y para conectar ciudadano. Sí, sí, sí. Vamos primero a conectar. Bueno, vamos a conectar entonces a Asunción, ya que tenemos Vita. Va primero a Corrientes. Ahí, medio torcido. Cosa que sea fácil tirar por aquí. Y hacer la paralela. Conectando un vídeo con estas dos líneas. Después, después, después. ¿Dónde está? Para agarrar el beneficio de las paralelas. Ponemos... Te tiro por aquí, te tiro por allá. Vamos a manejar un poquito. Perfecto. Un pequeño puente. Cero. Perfecto. Lo lindo de esta región. Hay mucho llano. Pero cuando hay montaña, son... Tú no andes. Si hay montaña, matate. Voy acá. Agarramos. Un túnel. No me gusta. No me gusta. Mandalo directo. Mandalo directo. A ver qué hagas. Ah, está muy cerca ahí. Puente. 14% es mucho. Sí. Mandalo directo de aquel punto. Sí. Sí, va a ser más fácil. A veces la máquina te dije el camino más corto. Ahí está. Túnel. Pero lo hacemos por arriba después. Lo va a la guita. Hay espalda. Hay espalda, pero no quiero gastar eso. Bueno, apretaré un puntito y subilo. Túnel... 179 mil. ¿Y puente de qué? El puente del río. Ah. ¿Cómo que puente de qué? Hace un puente. Los túneles son carísimos. Apretaré ahí un puntito y lo subí con la ruedita. No, en el puente. En el túnel. En el puente. En el túnel. Sí, ahí. Y ahí subilo. Listo. Ya está. Se acabó. Me encanta destruir. Qué niño que sos. Qué maldad. Había quedado precioso. Ya está. Y ahí ya después los conectamos para Buenos Aires. ¿Es un puente? No. ¿Qué es eso? Se conectó así, ¿no? ¿Eso funciona? No sé. Poner, poner, poner. Comprar, comprar. A ver qué hace. No. Mentira. Eso no se puede hacer. No sé. Hacerlo lo hizo. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo nunca pude hacerlo. ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta? Que lo embarré. ¿Por qué? No, no. Sí, porque no tengo la salida. Vamos a tener que desarmar. Bueno, desarme. Sí, igual fue cualquier cosa. Sí. Ah, mirá. Agarramos de ahí. Este estaba todo pensado. Está raro eso. Nunca te deja. Los cruces ferroviarios no son perpendiculares. No lo tengo que hacer así. No te deja. Este viene para. El de abajo. Vamos ahí. Ahora. La paralela. Esto. Pin. No es tan fácil de tirar líneas para acá, para allá. Pero no es tan fácil. No es tan fácil de tirar líneas. Agarramos un poco. Y tiramos para abajo. Ahora sí. Ahí en la paralela. Acá. Y listo. Y dejale el túnel. Ya está. ¿Te gustó el túnel? Sí, hay plata. Me encanta tirar de la línea. Sí, hay plata. Y este otro. No sé qué quiso hacer. Por ahí. Creo que se tuvo. Ah, porque no está en paralelo. No sale en paralelo. A veces sale por donde ella quiere. Es una cosa que... Túnel. Túnel. Y listo. Entro ahí. Ya está. Se acabó. Bueno. Vamos a complicar más. Nos ahorramos 110.000. Listo. Ahí tenemos. Corrientes conectados. Perfecto. Ahora que toca. Lechita. Asunción. Hacemos todo después. Ah. Ya lo metemos. Recordate que tenés el suministro por ahí. Que hay que hacerlo para el otro lado también. Mira. Son cosas del juego. A mejorar para simplificar, ¿no? Porque... El suministro donde está. Ya lo pasaste. Ya sale ahí. Hay que meter otro suministro. Y... Por acá. Vamos a ver cómo tengo el suministro. Sí. Listo. Me encantó. Y por acá hay que meter otro. Sí. Dale. Gastá. Gastá que plata. Los otros. Somos la empresa número uno. Y luego, dale. Ahora que toca. Ah, sí. Dale que tenemos que llegar a la horqueta. ¿Por qué no me piensas que estoy por una almacén? Estación. Y... Te estás expandiendo demasiado rápido para mi gusto. ¿Te importaría bajarte los humos? Ah, envidioso. Vamos a tirar las dos del medio. Para que en estas dos laterales... Ir por recursos. Sí, porque tenemos que ir para Brasil después. Ya vamos a ser la empresa número uno. Ya somos, en realidad. Sí. Me parece que van a ir otra. Ah, pero se usa uno. Usamos uno. Ah, no. Está bien. Bien. Ve vos. Te invocaste. Te invocaste el pedo. Sí, la verdad es que sí. Ven para acá. Y nos abrimos. Flecha, suministro. Estación, este... Carga, suministro. Y después ponés mantenimiento. Y ya mandá los trenes. Y tenemos Asunción, papá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner un tren. De Asunción, Montevideo. O de Montevideo, Asunción. No me acuerdo cuál era. Pero iba por ahí. Sí. Acá, mantenimiento. Cero. ¿Cuánto cuesta mantenimiento? Cero. No. Es gratis. Qué grande, ingeniero. Es free. No hay mercancías. Disco negro para atrás. Ah, bonificación, bonificación, pescadito. Pescadito. Está lejos. Ah, qué bueno. Pero hacemos un puentecito y tocamos arriba y ganamos 300 lucas. ¿Lo vale? No sé. ¿Cuánto va a andar el puente? Probamos. A veces conviene hacer esas cosas. Son jugarretas. Pero gastás 40 en una estación pequeña. Un puentecito por arriba de esa porquería. Y lo conectás nomás. No lo vas a usar. Después lo podés tirar abajo y te regresa el dinero. Pero solamente haces eso y lo conectás. Mirá, con un túnel te vale 180. Más los 40 son unos 220. Y te da 360. Pero vamos a hacerle un puente. Ahí. Y subilo con la rueda. Esa. Está. 176. Esa es la misma. 151. 129. Ahí, ahí, ahí. 100. Está. No importa la inclinación porque no la vamos a usar. Es intransitable. Eso más 40 son 140. O sea, a los 340 restarle 140 ganamos 200. 200 de ganancia. Son pequeñas pisaditas que podemos hacer para generar ingresos. Es hermoso. No hay nada más que decir. Es hermoso. Asunción corriente. Asunción corriente. Uh, tenemos tren estancado. Ahora lo revisamos. Bueno, lo voy a clonar. No, vamos a sacar del otro lado. Asunción. Eh, ya se estancaron. Montevideo. Fue un momento nomás. Ahora quedó alguno ahí medio. Algunos de la pequeña. Unido como toda. La bella y querida Dunham. Listo. Que recuerden que luego van a ser. Este. Sí. Montevideo. Tenemos grande Montevideo. Me parece que la tenemos chica todavía. Y crea conexión directa. Montevideo. Asunción. Dicho. Rosario crece. Vamos arriba. Vamos a ver esto primero. Bien, veinte. No tenía veinte. Rosario ya. Tranquilo. Capaz que perdió volvió. Bueno, vamos a andar entonces en la ciudad de Montevideo porque está chiquita. Ahí está. Y esos dos que están enfrentados. Eh, bueno. Vamos a quedar ahí toda la vida. Algo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que borrar uno. Porque si no va a quedar siempre ahí eso. No se pueden reiniciar lamentablemente. Hay que eliminar uno. Ese fue el elemento. Viva Rosario. Lo eliminamos. Y después lo volvemos a crear. Y justo es una locomotora vieja. Así que ya lo hacemos. Como nuevo. Hacemos un Montevideo Rosario. Todo solucionado. Eh, son pequeños bugs del juego que... Que bueno, es una... Granja... No, no me interesa. No, no. Bueno, acepte el tren de vuelta. Montevideo Rosario, ¿era? Si. Es un pequeño bug porque tendría que haber entrado en el otro andén. Al ser este automático. Si. Tendría que distribuirlos automático. Si. Pero... Ahí al Dunham. Muy bien. Y ahora esperarán para crecer. Porque quedaron todos trancados. Pero ya se va... Se va a ir estrabando de a poco. Aquí no necesita. Aquí hay una. Aquí marcamos. Aquí marcamos. Y... Está todo bien hecho. Está perfecto. Bien. No era necesario, pero igual lo ponemos. No importa, no importa. Por las dudas. Acá está todo. Acá lo ponemos y... Ya está todo perfecto. Bien. Y acá, ¿qué hacemos? Este... Tenemos función corriente conectado. Y vamos a ocupar horqueta. Si. Mirá, ya se metió la máquina, ¿viste? Si. Lo está deseando. No te deja ver crecer. No te deja crecer. Es... Es cinco. Eh... Vamos a esperar para hacer lo de las piedras. Es el quitapiedras. Ok. Tenemos tres para hacer el otro, así que podríamos esperar un poco más con las investigaciones. Vamos a meternos en horqueta, así le robamos camino. y chupamos rueda volvemos entre horqueta y abastece de chicha tanto a asunción como a corrientes vamos a aprovechar estación de tren, distribuidora si, bien atravesada vamos a hacer una basura bueno, yo no habría levantado la estación ahí jodete no la habrías levantado porque la levantamos nosotros ¿qué hacemos? ahí, trancamos puente 22 ya no duele tren de chicha por carro ¿me duele? no pero iba a ser sobre un tren que vaya venga, si ya lo querés agrandar ya lo agrandamos sí, sí, sí a lo grande somos una empresa grande ahí está dejás toda la vía libre para un poco más atrás así podemos tirar mejor para traer recursos después la horqueta tiramos cartel de hoy cartel de vuelvo podríamos conectar el manzanares 1 con manzanares 2 ahora nos tenemos conectados el 3i para poder intercambiar recursos de primera línea por si algún almacén le falta le lleva al otro me gusta, me gusta que eso es algo útil en el caso de que le falte si no tiene marcaría para trasladar como en ese caso que no hay porque está lleno de madera bueno a aprovechar la situación queda paseando manzanares 1 a manzanares 2 listo vamos a probar con una locomotora vamos a ver cómo carga esperando el espacio y ahí veremos que lleva esperamos a ver que carga ahí está de todo un poco hay madera listo sirve lo que precisa en el otro y volverá para atrás con lo que precisa en el otro y así ya que está y ahí van intercambiando a poco a ver fárica de carne y bahía blanca fárica de carne por lo siento tenemos ganado ahí arriba se podría comprar ya estamos en condiciones de comprar vamos a subostar estamos en condiciones porque estamos generando muy buenos ingresos es nuestra es nuestra es nuestra has traído la cartera bien llena bueno podríamos conectar entonces bahía blanca con Buenos Aires tenemos maíz tenemos que abastecer los almacenes vamos a asegurar el abastecimiento de los manzanares primero si va con 35 bastante bien bastante bien manzanares 2 le faltaría maíz bueno vamos a llevar ponemos maíz entonces vamos a poner un mantenimiento acá porque es gratis no ¿por qué no lo hiciste? mande mande excelente ¿cómo está con este video de leche? manzanares 1 y la idea era llevar la leche para ahí pero me parece que vamos a tener que cambiar el producto vamos primero vamos a poner esto si, 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 si cambiar la parte cambia es importante cambia las carreteras siempre porque así van llegando más rápido y transportando más mercadería y las está realizando y ya tenemos para actualizar un montón de cosas y mira todos los puntos que tenemos a vos que te gusta actualizar las cosas vamos a darle potencia está bien, está bien no estamos conectamos tres ciudades ¿estás feliz? te he dedicado un artículo en el periódico bueno, mira, mira yo sigue con 126 mil bien vamos a traer vacas vamos a traer vacas vamos a traer más vacas dale ¿de dónde les trae? vamos a subir la producción ¿de qué? de chocolate bueno ahora que llega más tenés razón sí, tenemos la plata dale, dale tiempo que así exportamos carajo vamos vamos a meter otro tren de acá no, ya está no me importa aunque cargue lo que quieras voy a meter otro tren tenés razón perfecto vamos a traer vacas ¿cómo carga super esto? igual reserva Montevideo sigue habiendo espacio para una estación aquí ¿no te parece? cambiamos sí bien perfecto bien, mafioso se nos coló ahí está cargando se metió en Buenos Aires no, ya estaba en Buenos Aires y que se nos coló sí, ya nos está metiendo por todos lados por donde ya estaba ¿dónde se nos coló? no, no, pensé que llegaba que no estaba en Buenos Aires tenés razón Montevideo ¿qué es para conectar por ahí? madera ¿cuánto te da eso de madera para conectarlo? a la derecha arriba sí, que te vago buscando ¿dónde se nos coló? 257 257 y... conectarlo para Asunción nada más de la continuación simplemente con eso con un tren solo y ya está no, Asunción va a necesitar a ver si uh, me da bien listo excelente dos pájaros a un tiro esto estiramos por acá esa fue la que guarda no importa esa viene acá pimba listo entra acá conectamos sí, ya sale el grupo de la foa vamos a ver el intercambiador manual ajá, ajá ajá que ya está en un terreno semi-montañoso porque viste el intercambiador no, no, ya tiene creaciones después a ver si logramos no, no ese no lo acerta por acá ahora sí creamos de punto a de punto a paralelo y después punto chicha chicha por ahí vienen por acá por acá paramos eso es tirar de la pare para allá para abajo para abajo de ese puesto tiene, todo tiene ah, solo te consultaba disculpame si te molestó disculpame que desconfie de tu trabajo disculpame que desconfie de tu trabajo no, eso está bien que lo hagas ah, estoy para eso sí me gustaría que trabajaras para algo te pago no, 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 no más no puedo hacer más no puedo hacer más no puedo hacer falta de herramientas falta de herramientas en algún lado vamos a conseguir herramientas Córdoba crece Córdoba crece volvió a crecer Córdoba bueno, está ¿qué metemos? ahora la gran discusión conviene que siga creciendo o metemos una universidad para generar más puntos de investigación nosotros y yo creo que conviene que siga creciendo por ahora bueno y bueno, aprovechando este crecimiento vamos a ir cerrando este capítulo de cada serie de cada serie pero antes que lindo ver los números ver de cómo vamos ahora sí ahora sí así poneme Córdoba poneme Córdoba cerramos con Córdoba que lindo sí seguilo, seguilo, seguilo ahí va por Uruguay va por Uruguay ese eh no, va por Rosario no importa, está hermoso no importa concluimos con esto el video número 4 de esta serie de Railway Empire y creciendo como loco estamos creciendo como loco Montevideo y vamos a ver qué hacemos Uruguay Buenos Aires Montevideo Córdoba ya llegamos a Asunción estamos compitiendo por ingresar a Brasil vamos a ver cómo le entramos a la Brazuca porque Chile está jodido está jodido el Chile para atravesar la cordillera y todos compitiendo ya vamos a ver si entramos a la parte de Brasil ya vamos a dominar todo el mercado y absorber las empresas bueno hasta la próxima por ahora esto hasta la próxima bye